Gente, en este vídeo vamos a hablar de un tema que seguramente os atañe a muchos de vosotros porque ya sabéis que la Nintendo Switch ha sido actualizada a la versión 12.0.0 recientemente y más recientemente a la versión 12.0.1 así que en estas dos actualizaciones por alguna razón Nintendo ha decidido funar de su consola muchos mandos que eran compatibles con Nintendo Switch así que muy seguramente haya llegado a este vídeo porque alguno de estos mandos o incluso a este que estás viendo en esta imagen que es el que nos vamos a centrar en este vídeo pues no te funcione ya en la Nintendo Switch así que os voy a enseñar un poquito cómo arreglar este problema porque os atañe a muchos y ha sido algo bastante bestial por parte de Nintendo así que si tenéis el YS06 que es como este este es el SM4108 el YS06 es como este lo que pasa es que en este modelo que es el 4108 hubo el problema de que la gente no sabía cómo utilizar el turbo del mando y sencillamente si querías cambiar el botón de screenshot a modo turbo pues tenías que sostener, bueno apretar mejor dicho hundir o presionar el R3 que sería el joystick derecho y darle al botón de screenshot y entonces ya el modo cambia de este botón a modo turbo entonces ya podrías usar el turbo normalmente pero como hubo tanto lío han hecho una revisión de este mando con otros diseños y han colocado aquí abajo como estáis viendo en esta foto ok vale, aquí abajo han colocado el botón de turbo no tengo el modelo YS06 me lo han ofrecido para hacer este vídeo pero he dicho que no que ya tengo mandos para 7 vidas así que lo puedo explicar con estos que tengo de bueno, de ISMX que son unos cuantos así que primeramente si tienes uno de estos mandos que no son el YS06 no, YS06 si no tenéis ese mando y tenéis alguno de estos y no os funciona pues sencillamente tenéis que seguir los pasos que veis en esta foto vale, primero tenéis que desincronizar el mando de vuestra Nintendo Switch esto se hace pues entrando al menú de la consola en ajustes controles y sensores y ahí desincronizáis el mando por ejemplo este vale entonces una vez desincronizado tenéis que hacer una primera sincronización del mando como si fuese nuevo ok entonces para ello en el caso de este de la izquierda por ejemplo pues sencillamente tendríais que conectar el cable que viene con el mando así pum y se lo metéis al dock de la consola y hacéis una primera instalación del mando vale una vez desincronizado y una vez con el cable puesto y y esto enchufado al dock ok pues sincronizáis el mando y ya os lo reconoce vale sencillamente es un quitar y poner en caso de que tengáis algún modelo que venga también con un USB receptor de Bluetooth un dongle como se llama en inglés vale esta cosa pues entonces en ese caso tendríais que conectar el mando con el cable vale así conectado al mando pum y esto al dock vale el mando conectado con cable al dock y de extra le metéis esto en otro USB de la de la switch vale en el dock entonces aclarado esto vale eso para los mandos más normales que no son el que nos atañe en este vídeo que es el YS06 para el YS06 pues es el más funado vale entonces para ello necesitáis perdón actualizar el mando como se actualizan los drivers del mando vale pues primero que nada necesitáis un ordenador si o si con internet porque vais a necesitar descargar un programita vale si no tenéis ordenador o laptop o portátil o lo que sea pues tenéis que ir a casa de un amigo o alguna biblioteca o lo que sea porque necesitáis el ordenador si o si para actualizar el mando vale estamos hablando del YS06 que como digo insisto no lo tengo me lo han ofrecido para hacer este vídeo pero he dicho es que tengo ya demasiado mando no quiero más mandos así que como este mando vale me sirve como ejemplo para explicaros lo que hay que hacer he probado esta vaina con esos dos de ahí y no me ha funcionado solo con este así que pues digo si tiene este el modo actualización pues lo enseño con este y a chupar dicho todo esto tenéis que ir al foro vale al foro de EasySMX vais a la sección de anuncios y vais a ver que hay dos secciones nada más por ahora y una atañe a la actualización 12.0.0 y al mando YS06 así que en esa sección Saya que es la administradora a mujer asiática que te contesta los emails de la sección de de soporte de EasySMX así que ahí está puesto el post y en la tercera sección creo que es donde da las instrucciones te dice que descargues este programita que estáis viendo en pantalla que sencillamente clicáis donde dice Here en azul Jere vale y ahí os redirecciona a Google Drive y en Google Drive pues ya lo descargáis normalmente vale una vez descargado el programita porque por esto se necesitaba el el ordenador porque necesitáis descargar eso y conectar el mando al ordenador ok después de de eso sencillamente cogéis el mando este no es ya sé que no es que estamos hablando del YS06 y con el joystick de izquierdo pulsado conectáis el mando con el cable al ordenador lo más sencillo es que conectéis esta parte del USB al ordenador y luego ya con el joystick de izquierdo contenido pues hacéis con la parte del USB-C pum y lo conectáis así vale sin soltar el joystick izquierdo vale no el derecho sino el izquierdo así que como este mando también también tiene modo actualización pues os lo voy a enseñar con este vale esto es el USB es alámbrico ya lo sé pero para ejemplo me sirve vale mantengo esto así sin soltarlo y esto lo voy a conectar al USB del portátil que tengo aquí al lado para ayudarme para este tutorial ok una dos y tres ahí lo llevas ¿veis? con el joystick mantenido el mando pues se vuelve loco parece que está en modo disco en modo dubstep en modo discoteca like a las 7 de la tarde vale y pues se vuelve un poco loco y esto es el modo actualización vale así que cuando vuestro mando se ponga en modo loco pues el programa ya os va a dejar actualizar el mando así que clicáis en el programa donde pone update así que cuando vuestro mando entre en modo crazy como está este modelo que es el SL 9111 pero bueno me sirve como ejemplo así que cuando entre en este modo pues ya podéis abrir el programa y actualizar vuestro control con los nuevos drivers y con esto ya se soluciona luego de esto tendríais que ir otra vez a vuestra Nintendo Switch sincronizar el mando otra vez por primera vez así que previamente de haber hecho todo esto pues tendríais que haberlo desincronizado de vuestra Nintendo Switch por seguridad para que no pase nada raro y pues dicho todo esto que cuando se está actualizando el mando pues no lo desconectéis que no pase nada raro porque si no os lo vais a cargar de verdad vale yo estoy haciendo esto un poco risky ya lo sé pero bueno es para enseñaroslo vale no estoy tocando ningún botón por si acaso es que no me fío así que bueno en caso de que se me jodiera pues ya sabéis que tengo como 800 más vale y que tampoco pasaría mucho pero bueno es para enseñaroslo vale una vez aclarado esto ok pues espero que os haya servido el vídeo que no pasen más problemas con con los mandos de de Easy SMX en Nintendo Switch así que repasito de todo si tenéis estos mandos que no son el YS06 pues sencillamente si no os funcionan lo desincronizáis de vuestra Switch vale en ajustes barras y sensores y mandos y lo desincronizáis vale y lo volvéis a sincronizar pero conectando el cable y en caso de que tenga USB receptor pues también se lo conectáis a la Switch vale y con eso se soluciona en caso del del mando este el YS06 pues bajáis el programita en un PC necesitáis un PC conectáis el cable USB al al ordenador luego por esta parte se lo conectáis al mando pero con el joystick izquierdo apretado vale entonces entra en modo actualización se actualiza el mando con el programa y ya está solucionado vale pues espero que os haya servido el vídeo déjate un me gusta si te ha ayudado y pues si conoces a gente que le pase lo mismo pues le pasas este vídeo y a ser felices gente sin más